Sí, había otra que te llevaba. Me emocioné. Su moto, te brindó el chicle, esta mi galleta, prendió su matoneta. Agotada, con todas las emociones, amén, con, amén, en todo. Pero, uff, quiero aprender. Creo que con ella puedo aprender muchísimo. Creo que, creo que ella es todo lo artista que yo quisiera llegar a ser. Y, tal vez, la primera persona que podría ser un ejemplo tangible que yo pueda ser para mí. Estoy dentro de la voz de Ecuador y soy del equipo de Marta Sánchez.